Siguiente Sisa Dice Ojo de la mano dice Esta historia me pasó Una noche muy dura Esta historia me pasó Una noche muy dura Yo estaba pensando en que me dijeron a lo Yo estaba pensando en que me dijeron a lo Yo estaba pensando en que me dijeron a lo Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida Yo estaba sentado en la ciudad de mi vida No me tengo ni una vaca, una tienda me coge Llama de María la vaca y una tienda me coge Llama de María la vaca, mira yo me le sequé Y le dije, acá llaco, mira yo me le sequé Y le dije, acá llaco, pasa vaca por los dos Mira que esto es un asato, pasa vaca por los dos Mira que esto es un asato, arriba a la mano No te muevas, estás caído Arriba a la mano, si te muevas, tú no te manjato Arriba a la mano, no te muevas, estás caído Arriba a la mano, si te muevas, tú no te manjato ¿Qué pasa si yo me llevo este tipo, dice? ¡Ay! ¡Vamos, bien, que siete! ¡Vamos, bien, que siete! ¡Vamos, bien, que arriba! Erick, enero del chaval, viente Aguete, entrecate,ボank ¡Vamos, bien, que arriba! ¡Vamos, bien, que siete! ¡Case! ¡Vamos, bien, que siete! ¡Vamos, bien, que siete! ¡A la vienen, las pelucas, viente! ¡A la vienen, las pelucas, viente! ¡Solo en lecto, que sept,сятau! ¡Dice, dice! ¡Ana! ¡Se volquiero, se volquiero, se volquiero los tómos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se volquiero los tómos! Por arriba, por abajo, por afuente, todo lado Por arriba, por abajo, por afuente, todo lado Y yo canta el hotel Imagina que metes Esto quieto está rodeado Esto pida está caído Esto quieto está rodeado Esto pida está caído No pa' que el changón va a pasarme No pa' que el changón va a pasarme No pa' que el changón va a pasarme En el 7 está rodeado Aquí está, esta carilla, esta carilla, aquí está Cachacón, cachacón, arriba las manos, si te mueves yo te mato Arriba las manos, si te mueves yo te mato Suelta, suelta, suelta bodín, enca, 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 vaga Suelta, suelta, suelta bodín, enca, 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 vaga El día, alto pila, ha caído, alto quieto, caro lo veo Alto pila, ha caído, un abrazo